No todos lo ven así, pero los telescopios son los que en verdad se están encargando de explorar el espacio. Y si algún día encontramos vida en otro planeta, va a ser gracias a un telescopio, va a saber. Signos, ¿qué tanto le ves? Ahí no hay nada interesante. Y el caso es que aquí hay un objeto que nadie ha podido identificar. ¡Agárralo! ¡Suélteme! ¿Qué va a hacer? ¡Suélteme! ¡Estoy harto de estas estupideces! ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que veas allá? ¿Qué hay en Signos? ¡No recuerdo! ¡Suélteme! Gracias.